Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Dentro de la subdirección hemos venido haciendo un trabajo que me parece importante destacar en esta rendición de cuentas. El primero, que es fundamental para nosotros, es que la subdirección durante todo el año ha apoyado el ejercicio misional del departamento. Es decir, la fusión pública tiene una razón de ser, tiene unas competencias, unas responsabilidades dentro del Estado y como tal hemos sido capaces como departamento de hacer bien esa tarea. Y a mí eso me parece muy importante destacarlo y es dentro del grupo de funcionarios, de servidores públicos en el departamento tenemos unas responsabilidades, la hacemos y hacemos bien la tarea. Por supuesto podríamos hacerla mucho mejor, por supuesto podríamos tener más énfasis, más alcance, mayor cobertura. Pero lo importante en este momento es que nosotros como servidores públicos cumplimos con esas responsabilidades. Es decir, aquí los trámites se cumplen, las responsabilidades en términos contractuales, hacemos la tarea y la hacemos bien y en eso la subdirección durante todo el año con la subdirectora anterior y actualmente en este nuevo periodo de gobierno se ha encargado no solo de coordinar a las direcciones técnicas para el que lo hagan, sino hemos hecho mucho énfasis en facilitar ese trabajo. Y dentro de eso creo que vale la pena destacar este ejercicio misional, una tarea que se hace desde la subdirección que a veces queda muy oculta pero que hay un equipo de trabajo importante haciéndolo y es la gerencia del proyecto de inversión. Uno de los tres proyectos de inversión del departamento está en la subdirección, es el que responde con los temas misionales y se hace, se hace con transparencia, con claridad. Obviamente queremos mejorar la manera como se invierten esos recursos pero hoy se hace, se hace bien y ese proyecto de inversión tiene una ejecución superior al 97%. Segundo, en la apuesta estratégica del departamento que además ha sido impulsada por la directora, ha sido construida conjuntamente no solo por el equipo directivo sino también por las direcciones técnicas y las personas encargadas de los proyectos y de los grupos de trabajo dentro del departamento. Ha habido como dos ejercicios que se han apoyado fuertemente desde la subdirección. Uno es cambiar la mentalidad internamente del departamento, mejorar la manera como trabajamos. Aquí hay muchos recursos, aquí hay mucha información pero podemos mejorar la manera como funciona el departamento. En esa dirección lo primero es la gerencia de proyectos y la gerencia de los proyectos hasta ahora está empezando, es un experimento, ha habido algunos pilotos pero ya se está pensando en una nueva manera de trabajar que se basa en dos cosas fundamentales. La responsabilidad de todos como servidores públicos, no solo de los directivos y segundo, la capacidad de liderazgo que pueden tener todos los servidores del departamento. En el departamento a nivel externo, además de estas gerencias de proyectos, hemos venido trabajando en las líneas estratégicas que son cambio cultural, gestión del conocimiento, gestión territorial, políticas públicas y transparencia. Estas cinco líneas lo más importante que hemos hecho desde la subdirección es consolidarlas porque no solamente consiste en que esta apuesta estratégica quede en el discurso, quede en una apuesta, en una manera de pensar, en una presentación que hacemos a nivel interinstitucional, sino que realmente se consolide dentro del departamento. Y en eso las líneas hoy ya tienen unos equipos de trabajo que están financiados con unos expertos, con unos expertos junior que apoyan esos equipos, con unos equipos apoyados por cada una de las direcciones técnicas. Entonces las líneas estratégicas no solo están en el discurso, sino que ya están permeando lo que hacemos dentro del departamento. Y eso es muy importante porque convierte a las líneas estratégicas en una realidad de la manera como actúa el departamento. Pero además de esos dos temas, las líneas estratégicas, que es una mirada más gruesa y hacia afuera, o la gerencia de proyectos, que es más la manera como funcionamos, también desde la subdirección venimos trabajando en el tema del buen gobierno. Y eso me parece muy importante porque hemos logrado no solo jugar un papel importante, protagónico y de liderazgo en el capítulo de buen gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo, porque estamos interactuando como departamento, continuando una tarea que ya se venía haciendo en el Comité de Gobernanza Pública de la OCDE, sino que se ha construido un discurso de buen gobierno, que todavía le falta permear más el departamento, que todavía le falta construir más relaciones interinstitucionales para que no sea solo el discurso nuestro, sino también sea un discurso de todo el Estado frente a lo que significa buen gobierno en este segundo periodo del presidente Santos, sino que estamos ejerciendo liderazgo en el tema, estamos consolidando el discurso y estamos facilitando que aparezcan escenarios muy importantes como es Plan Nacional de Desarrollo y el Comité de Gobernanza Pública de la OCDE. Pero además de este tema misional y este tema específico de los grandes temas transversales y estratégicos del departamento, desde la subdirección estamos trabajando en varios temas específicos que le ayudan a la construcción de una manera nueva de actuar del departamento que además específicamente tenga mucho más impacto. El primero es en los temas de paz. Dentro de la apuesta estratégica es un tema transversal, no es solo una línea, no es solo una manera de actuar, no es solo un proyecto, sino frente a lo que consideramos construcción de paz, un tema fundamental en este momento de desarrollo del país, hay una responsabilidad nuestra. Desde la subdirección estamos trabajando fuertemente en el tema de la institucionalidad local para la paz. A nivel territorial ya estamos trabajando con la Oficina del Alto Comisionado, con el Departamento Nacional de Planeación, una de las líneas estratégicas es sobre gestión territorial. Y eso me lleva al segundo tema, no solo está el tema de paz, sino el tema territorial. Hay que construir una nueva manera de acercarse como departamento administrativo de la función pública al territorio. Tenemos muchas competencias y tenemos que mejorar la manera como articulamos que resulte en una mejor gestión a nivel territorial. Y en eso ya hemos empezado, ya estamos articulando una estrategia y ya estamos diseñando visitas técnicas que nos van a permitir como pilotos realmente construir ese discurso en la práctica de cómo hacer mejor gestión pública territorial. El siguiente es que desde la subdirección hemos intentado mejorar la manera como se hacen relaciones internacionales desde el departamento. Y es que no es un ejercicio fácil, es un ejercicio que necesita un discurso más construido, muchas más relaciones interinstitucionales, pero ya hemos logrado incluso recursos de la cooperación española, acercamientos con PNUD, con la Agencia de Cooperación Americana. Y esa posibilidad de interactuar más con las agencias de cooperación no solo nos va a dar recursos, sino nos da una mirada nueva sobre los temas. El BID, el Banco Mundial, están interesados en lo que estamos diciendo sobre el gobierno y ahí se están abriendo muchas puertas. En ese sentido, desde el departamento creemos que la subdirección juega un papel fundamental, la subdirección es un articulador de lo que pasa dentro de las direcciones técnicas y los grupos de trabajo y las oficinas frente a la dirección, pero también se encarga de que este discurso estratégico, esta nueva manera de pensar, realmente se aterriza en proyectos y en proyectos concretos. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.